¿Qué es la Ciudad del Amor? Los alimentos son apabullantes y por tanto es una apuesta decidida. Aquí en esta comarca, en el Matarraña y en Cretas, se hace una apuesta por el vino, por un vino de calidad que por cierto, el amor como el vino se nota que es bueno cuando envejece bien y cada vez es mejor. Pues hay muchos jóvenes que están creando puestos de trabajo, que se están quedando en el municipio de Cretas, pues hay ya alguna familia que se han quedado a trabajar aquí, que han hecho su propia bodega y la verdad que hablando de exploración, como estamos hablando siempre, pues esto es un beneficio para este municipio. Esta feria del vino de Cretas es para nosotros una ventana al público para que puedan degustar, puedan catar y puedan disfrutar de los vinos. Y al final sea una forma de que ellos se acerquen más a la cultura del vino y puedan probar nuestros productos, aunque no lo lleguen a comprar hoy porque es un día muy complicado, hay mucha gente aquí. Al final puedan degustarlo dentro de los establecimientos habituales, restaurantes, tiendas de comercio de proximidad de nuestra comarca. Y oye, me acuerdo de ese vino de Crial que me nos gustó, vamos a consumirlo hoy en nuestro restaurante habitual de consumo. Pues hemos traído mayoritariamente la variedad garnacha, que es nuestra variedad primordial. Y el resto son blanco macabeo, tempranillo y caverné. Pero lo que más hemos traído es garnacha, que es nuestra variedad estrella. Pues nos han dado el primer premio a vino garnacha de 12 meses, crianza, de la IGP, y primer premio a 12 meses de la feria. Y luego primer premio a vino blanco. Bueno, hemos traído lo de siempre, nuestros belbís, nuestros halus, nuestro emperlé y viñas viejas. Y de premio este año nos han concedido a la garnacha negra peluda del 2017, que es el Calum Garnacha Peluda. Nosotros lo que traemos son vinos de la variedad que es garnacha, que es la variedad autóctona de por aquí. O sea, variedades que son de aquí del Bajo Aragón. Hacemos un monovarietal un poquitín de Sira, pero prácticamente lo que tocamos es nuestro auge fuerte, es la garnacha. Tanto en blanca como en tinta. Bueno, en esta edición hemos traído dos novedades en cuanto a marcas, que son las colecciones que hemos editado, una que hace mención a Buñuel, a Luis Buñuel, que ya presentamos hace unos meses atrás, que lleva un tinto garnacha 2015, que se llama Nazarín, igual que una de sus películas, y el blanco, que es un Yegustraminer 16, que hace mención al pueblo de Calanda, en su primitivo nombre que se llamaba Colenda. Y la otra novedad, pues es la colección que también hemos efectuado con la Fundación Amantes de Teruel, y se trata de dos vinos también, un vino tinto 2016 garnacha, y un vino blanco chardonnay 2016, que acaba de recibir, por cierto, una medalla de Orobacus, que se llaman Aeternum, el blanco, y Tempus Amans, el tinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!